Buenos días a todos, vamos hoy ya que es viernes y tenemos tres cirugías. La primera es una paciente que viene desde Murcia, ella es enfermera y luego los segundos dos pacientes vienen desde Asturias, una desde Gijón y el otro desde Oviedo. El primer caso es un caso exigente porque es una nariz que está muy desviada en la vista frontal, tiene el cadique desviado y luego la nariz se ve larga en el perfil y con la punta caída. Aquí va a haber muchos cambios, tenemos que mejorar el perfil, colocar la punta en la posición correcta y luego en la vista de frente pues enderezarla gracias a la utilización del instrumental ultrasonico y también estrecharla para tener unas líneas del dorso más definidas y una punta también más definida, que va a ser un cambio muy bonito. Nuestra enfermera de Murcia va a quedar guapísima.